Mi último día en la isla Holcón, o para ser más preciso, mis últimas horas allí, ya que cerca del mediodía me iba a tomar una combi para regresar a Airscout. Así que esa mañana me levanté temprano para disfrutar de la belleza del lago y todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer. Y observar también cómo el ser humano ha ido interviniendo en el lugar. Días antes había visto de lejos una carpa de circo y una playa. No me quería ir sin verlas de cerca. Antes de llegar me crucé con varios botes, lanchones y pequeñas embarcaciones. Había muchos barcos que ya habían cumplido su ciclo de actividad. En su descanso, el óxido comenzaba a mostrar el paso del tiempo. Frente a mí, un gigante galpón de madera. Construcciones algo extrañas para lo que estoy acostumbrado a ver en el día a día. Llegué a la carpa de circo. Me fui sin saber si ahí funcionaba un circo o si tenía otra actividad. Y me di el placer de caminar por la playa. Varios botes a pedal esperaban a que alguien los llevara a ver atardeceres. ¿Hay algo más lindo que caminar por la playa? Me alejé del embarcadero y me fui a observar la inmensidad. Y en toda esa inmensidad, era imposible no sentir la energía espiritual que posee la isla Holcón. En el agua, un pequeño barco se deslizaba. Mientras tanto, en el cielo, las gaviotas no paraban de jugar. Decidí seguir al pequeño barco e ir a despedirme de la yamanca. Así aparecía la gran roca sagrada. Por supuesto que espero volver nuevamente aquí algún día. Para que el espectáculo sea casi perfecto, las nubes comenzaban a aparecer con sus formas indescifrables. Seguí caminando, respirando cada segundo de belleza. Cuando llegué a los tótems, vi ofrendas sobre las rocas y comprendí por qué siempre había muchas gaviotas por allí. Al quedarme solo un par de horas antes de irme de la isla, cada momento lo disfrutaba el doble. Mis sentidos habían reforzado su intensidad para absorber cada instante. Y las nubes que seguían apareciendo haciendo cada paisaje como una foto digna de recordar. Durante la mañana, a la yamanca se la veía más nítida que en otras horas del día. Les presento a la inmensidad. Y allá abajo, un barco que se dirigía con rumbo a lo que parecía el infinito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya era hora de volver. Deshice mis pasos, comencé a caminar con rumbo al pueblo. Mientras me iba despidiendo de cada árbola, de cada cerco, de cada sendero y de la isla. ¡Gracias! 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 La yamanca. La yamanca, con esas nubes, hacían resaltar más el celeste del lago. Y también llegó la hora de ir despidiéndome del Baikal. Había pasado unos días increíbles en uno de los lugares más espectaculares del planeta tierra. Esta isla, y por supuesto el lago, tienen muchos lugares para recorrer y conocer. No solo los alrededores de Kusir. Un año antes, había hecho una excursión hacia uno de los extremos de la isla. Fui con un grupo de coreanos y unas chicas rusas que se la pasaron de él y cantar durante todo el camino. Mientras tanto, íbamos apreciando los paisajes de otros tantos acantilados y vistas fascinantes que posee la isla. Desde esos acantilados, ubicados en el extremo norte de la isla, se puede ver desde otra perspectiva toda la inmensidad del lago y el poder y grandeza que posee la naturaleza. Por lo general, no soy de hacer excursiones, pero recomiendo muchísimo hacer esa, ya que es lo más barato para conocer esa parte de la isla, en donde se puede ver al Baikal como si fuese no un lago, sino un mar. En el gelo se ha desconectado. Revolucionó el constructed en el interior y nosotras. En el que se mueva, no haya habidado, no hay guapa que cuba. En el control del plano, no hay un lugar que cuba. Me explica que había estado empolgando la presenciaァ. En el control de la isla, se puede ver en el interior. En el control de la isla de Holanda, se puede ver expulsión. En el control de la isla, se puede ver desde el control de la esla. ¡Muyen que el colador delines, se puede ver al final de la isla. Y los huono de la vacación de la la isla, se puede ver comprocin steam en el resto de la isla. A la vuelta volvimos envuelto entre árboles y canciones y también pude comprobar la utilidad y habilidad de las pequeñas 4x4 grises, ya que los caminos tienen muchos obstáculos y los sorteaban con gran facilidad. Las chicas rusas no paraban de cantar, otra muestra de que los rusos no son ni fríos ni aburridos. Era hora ya de irme. Fui al hostel, tomé mi mochila y me subí a una de las combis con destino a Irswood. Kusir, el pueblo más grande de la isla, iba pasando delante de mis ojos. Allá, no tan lejos, se veía la carpa de circo. Las nubes presagiaban un día espectacular. El Baikal se alejaba y acercaba en cada una de las diferentes maneras que tiene de besar a la isla Holcón. Todo en ese lugar es de una belleza tal que a veces te apabulla. Llegamos al extremo sur de la isla, donde nos esperaba el ferry. Subí al ferry y fui en busca de un buen lugar para despedirme del Baikal y poder ver el espectáculo que pronto las gaviotas iban a ofrecer. ¡Gracias! 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 ¿Hay algo más lindo que navegar? Allá a lo lejos iba quedando atrás la isla Holcón, una de las maravillas del planeta Tierra. Si les gustó el video, denle like, activen la campanita para las novedades y no se olviden de suscribirse a mi canal, así me ayudan a que pueda seguir subiendo más contenidos. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!